Al comienzo fue un poco difícil porque yo tenía 16 años, nunca había estado lejos de mi familia, vine sola a vivir acá en Bogotá, pues mi familia todavía vive en Villavicencio, entonces era como afrontar todos esos retos tan pequeña, empezar a conocer la ciudad, tratar de no perderme en los buses. La Javeriana se volvió como mi primer hogar porque yo siempre estaba acá, porque tenía siempre algo que hacer acá, porque todas las personas siempre me recibían muy bien, las personas de mi facultad son demasiado queridas y siempre han estado ahí para mí, desde la secretaria hasta el director, hasta todo el mundo, entonces siento que la universidad me ha recibido muy bien. Me siento dichosa, o sea, es algo que no me esperaba, no sabía mucho cómo era el funcionamiento, de cómo otorgan la distinción, pero me siento muy afortunada, feliz de estar acá. También pude hacer parte de la creación de un grupo que se llama Sociedad Pilo Javeriana, porque yo soy estudiante de Ser Pilo Paga, y la idea era como vincularnos entre todos los estudiantes de Ser Pilo Paga, que estábamos aquí en la Javeriana, y que pues casi todos venimos fuera de Bogotá. La idea era como pues apoyarnos entre nosotros y servir como a los demás. Yo creo que ser javeriano es ser una persona que está dispuesta a servir y ayudar a todo el mundo. Siempre nos han dicho que somos los mejores para el mundo, y en efecto creo que es así, porque no se trata solo de ser buenos académicamente o tener los mejores conocimientos, sino de poder aplicarlos de la mejor forma, de poder trabajar con la sociedad, de poder servir a los demás y de poder decir que somos capaces de construir una mejor sociedad a través del trabajo que hacemos diariamente.